En la chata con un par de gata, también zorra, inquieta de yata Van re locas, quemando guaraypa y me sigue la gorra pero no me atrapa En la chata con un par de gata, también zorra, inquieta de yata Van re locas, quemando guaraypa y me sigue la gorra pero no me atrapa Atentamente, la banda de los millones Gatos, prototipos, recomo cantativas, mineros son tres compitos Música para las zorras, malditos, adictos, se huele a platitos porque esta dulce es rico Madre en Argentina, sigo haciendo el mismo, parando de la esquina Ustedes ni me ven y ya sigo pegando giles Tengo una tonta que este taruda le digo ya tire La tengo sin seguro por si alguno tira Las coches ATR, rompiendo bocina Ustedes me conocen, guachos están rebobinas Los guachos quieren rojo y la guacha vitamina y yo no se en cual estoy Mentira, yo estoy en la mía Si cale una pide más, está pidiendo cacho para que la lastima te regalas Como el culo hace desastre, me dice copa, yo me prendo un bar, te huele a chocola Sigo prendido, encendido, loquito amanecido Mi cerebro está en la chapa abajo con los diablos y quedan aturdidos Después me gusta el lío, gato, vos estás redolido porque no tengo padrino Si quieren problemas tienen que hacer más ruido que yo voy para lío Directo a tirar tiro, que yo no le erro si apunto latino Negro, blanco, argentino, un rocho latino En la chata con un par de gatas, también zorra inquieta de yata Van re loca, que mando guaray pa' y me sigue la gorra pero no me atrapa En la chata con un par de gatas, también zorra inquieta de yata Van re loca, que mando guaray pa' y me sigue la gorra pero no me atrapa Yo soy cero, mami El juguete de tu muñeca Añezco, 16 7, 2, 3 Atentamente, la banda de los millones Que le quede claro Añezco